bienvenidos al canal soy melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado huérfano de cos este trofeo forma parte del dlc antiguos cazadores y para conseguirlo tenemos que derrotar a cos que es el último jefe obligatorio del dlc se encuentra en la zona de la aldea de pescadores y como tenemos que derrotarlo obligatoriamente para completar el dlc os voy a mostrar algunos consejos para vencerlo sin demasiadas dificultades vamos a verlo bueno os voy a enseñar lo que yo llevo tampoco es que lleve nada especial no es especialmente vulnerable a nada así que llevo un poco de papel ignio para quitarlo un poquillo más pero bueno no importa demasiado voy a utilizar el traje de atormentado os dejaré un enlace para saber dónde lo podemos conseguir nos protege muy bien contra el daño físico y respecto a las armas yo llevo el hacha de cazadores más 10 yo en la que voy a utilizar es mi arma preferida así que bueno podéis utilizar más o menos la que queráis luego os contaré por qué yo utilizaba la pistola de repetición pero como voy a usar mucho la pistola voy a dispararle mucho pues me cambié a la pistola de cazador porque la pistola de repetición pues cada vez que dispara consume dos balas como veis tengo más cinco balas porque si le das a la cruceta para arriba te quita un poco de vida y te da cinco balas extra os voy a comentar la forma en la que yo digamos acabo con él sólo tenéis que saber que bueno es muy vulnerable a que le podamos interrumpir los los ataques casi todos sus ataques se pueden interrumpir le podemos hacer parry en casi todos sus ataques algunos bueno es complicado porque es muy rápido pero si empezamos a controlar sus movimientos nos empezamos a quedar con lo que va a hacer siempre tanteándole y nos acercamos y nos alejamos pues podemos actuar en consecuencia cuando viene hacia nosotros corriendo y salta yo como veis no esquivo simplemente voy andando un pelín me pongo detrás justo cuando él cae quedó pulsado r2 para hacerle un ataque cargado si le pilláis justo por detrás pues le podéis le podéis hacer un ataque visceral luego más tarde veréis que no enfoco bien no espero que él caiga y por eso no le doy que viene corriendo y lo que nos quiere dar un golpe de este de abajo arriba podéis hacer dos cosas le podéis hacer un parry o podéis ponerlos detrás detrás de él siempre más o menos estáis como digamos a salvo excepto en algunos ataques que es bastante peligroso como veis cuando se pone a esto loco cuando empieza a hacer el remolino cuando tira las granadas si estáis cerca de él os podéis poner detrás también a una distancia potencial y podéis atacarle casi siempre podéis poneros detrás y podéis atacarle lo bueno del hacha como vais a ver es que le doy dos golpes y le entrilla bien lo desequilibra lo deja como atontado y él no se revuelve si esto no lo hace tu arma el arma que tú vayas a utilizar pues él te va a atacar y no te va a dar tiempo a escapar porque estás consumiendo brío pegándole golpe y además tienes que escapar pues va a ser muy complicado y me viene muy bien como vais a ver que le doy dos golpes se queda como atontado y me da tiempo a retroceder y coger brío la mayoría de sus ataques como vi yo esquivo no es que esquiven me voy hacia atrás y esquivo hacia atrás pero es que no no quiero atacarle porque no no me lo sé muy bien y no prefiero esperar a que haga ataques que me convencen y hasta como veis siempre nos ponemos detrás le podemos dar dos golpes ahí se queda parado este por ejemplo que nos va a dar el hachazo ese con lo que lleva también nos podemos quedar poner detrás pero bueno no como él se mueve y un poco digamos no es muy preciso hay veces que nos da y nos quita toda la vida pues yo prefiero digamos esquivar y si en cada golpe nos ponemos detrás le damos un par de golpes y nos vamos pues vamos quitándole mucha vida como digo hay algunos golpes que no me ha hecho en esta vez vale que nos hace de izquierda a derecha de derecha a izquierda que nos da un golpe por un lado y luego hace otro para otro lado esto si nos aprendemos es muy bueno para hacerle barris porque ya sabemos que va a hacer el segundo golpe y podemos darle un disparo justo en el momento que va a hacer el segundo golpe y hacerle un ataque visceral la técnica digamos más segura para atacar a este personaje y poco a poco le vamos a ir quitando la mitad de la vida hasta que se convierta en la siguiente fase que le salgan las alas y ya empieza a atacar de forma digamos más descontrolada aquí ya tenemos que guardar una distancia lo mejor es que nos alejemos de la orilla y digamos ver lo que nos va a hacer según viene hacia nosotros ya podemos ver el tipo de ataque que nos va a hacer y actuar en consecuencia si no lo aprendemos cuando él ataca vale le podemos hacer parry también en esta fase le podemos hacer parry casi en todos sus ataques que nos hace el ataque de los rayos como estamos lejos de la orilla los rayos se dividen y además nos dejan huecos entre ellos y es muy fácil digamos eludirlo siempre lo tenemos marcado siempre que podamos que nos hace el ataque este que salta no lo vemos encima de nuestra cabeza no intenta aplastar aquí es un poquillo de suerte y veces que bueno nos pilla justo y nos mata que le vamos a hacer pero si no intentamos rodar en el momento en el que va a caer se queda un poquillo contra en el suelo le damos un par de golpes y nos retiramos nunca hagáis esto nunca vayáis hacia él porque como veis si nos tira las ganadas no me mató de suerte siempre retrocedemos para si nos ha quitado vida pues consumir viales o recuperar brío lo que sea y cuando él venga identificamos el ataque que nos va a hacer le podemos hacer un parry o si nos va a hacer el ataque este que se vuelve loco son como es como una fase de tres ahora lo vais a ver al final intenta saltar y ahora nos va a hacer un poco más tarde empieza a hacer se vuelve locas como veis y el último es salta y nos empieza nos intenta aplastar en este momento le quitamos todo lo que podamos hasta que él veáis que vuelve en sí que nos va a volver a atacar y salir corriendo siempre esquivando hacia atrás siempre yéndonos vale eso si lo maneja y no os creáis que cuando se vuelve loco no hay nada que hacer si lo controláis vais a saber muy bien en el momento en el que tiene que esquivar va a ser mucho más fácil siempre hace lo mismo como veis si lo controlamos no nos entrilla y como digo le podemos hacer parry o podemos esquivar y cuando él se pare siempre después de cada de cada ataque se queda como un poco atontado y le podemos ir quitando vida vale poco a poco lo vamos a eliminar sin demasiadas dificultades al principio bueno nos lo vamos a tener que aprender un poquito y nada más eso es todo espero que el vídeo resulte útil que os guste dejadme un like suscribiros al canal y nos vemos enseguida en un nuevo vídeo chao